Tener datos fiables, cuántos somos, dónde estamos, cómo vive la gente, le va a permitir diseñar y definir políticas públicas más certeras para cumplir con el objetivo fundamental de toda la administración pública, que es procurar que la gente viva mejor en el lugar donde realiza su cotidianidad. Y promueva que esto sea un éxito. A mí me corresponde la Dolby Mundo, Pedolín, Asolore, tenemos que hacer ese esfuerzo con la dirección de estadística, con la selección del personal, con el mundo entera para cumplir con el objetivo fundamental de toda la administración pública, pero nosotros tenemos que incorporar con 25 vehículos con sus choferes. Y eso es chocarse con casa, visitando estos hogares. ¿De acuerdo? Entonces ahora nos vamos a trasladar allí todo de pie. Entonces todos. Eso implica que entonces no se siente desde nuestros ayuntamientos, a los fines de que esta institución pueda realizar la transparencia de... Entonces usted no puede recibir un recurso que no incorpore al presupuesto. Entonces acúbrele también, dice clase. El gobierno local del país, creo que en 50... ...miembros del consejo del equipo de la Liga Municipal Dominicana, como la ley marca para los programas del país, pero con estos programas hemos tenido que superar esa parte. Dura de algún... ...tienen en los alcaldes y alcaldesas del país, funcionarios que están... ...en censo. En censo. En censo. ¡Ya ponemos el censo! En censo. Ciudadanos y ciudadanas de la República Dominicana, del 10 al 23 de este mes de noviembre, se realizará el censo.